Lateral que lo va a hacer Alvaracín, ya lo hace Alvaracín, golpe de cabeza interceptando el Facuzurita Quedó sentido Tiziano Soares, quedó sentido, cuidado eh, la pelota la tiene ahora Agüero Agüero retiene, controla la pelota jugando con Reynosa, para las acciones, Carlos Jerez Quedó muy sentido, uy un corte Pablo, si, 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 se abrió, se abrió, si, si, un corte Ay la zona de la frente, sabe que me hace que llegó con el compañero Hernán, si, si, si Me parece que fue con el compañero eh, si, si, si Ay, 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 sabe que Hernán, sabe que Hernán, se ve clarísimo, se ve, que choca con el Compañero, con su compañero, con su número 9, Carlos Ibáñez, ay, ojalá, ojalá, ojalá Que no, no sea nada grave y pueda continuar, ahí se está reincorporando por lo menos Un vendaje de Tiziano Soares, cuando decíamos que no había aparecido, ojo que fue un golpe Fuerte, fue un golpe importante, están hablando, no se lo, no se lo está viendo bien eh, ojo Vamos a ver, vamos a ver Hernán, y efectivamente se están, están haciendo movimientos competitivos La gente de San Martín Vos sabés que dices que escuché, leí los labios Sí Parece que quieren hacerle puntos eh, sí, se lo nota mareado Pablo Sí, 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 se lo nota mareado Bueno, bueno se va a reanudar el juego, antes de nada, antes de que nada vamos a recordar Tiziano Soares en estos precisos momentos, lo está atendiendo la ambulancia, pero más Más es por eh, por llevar tranquilidad, ¿no? Para los que nos están escuchando, para un Control, para estar mejor cuidado, la ambulancia entró, Tiziano Soares está adentro de la ambulancia Está siendo atendido en estos precisos momentos, pero recordemos, recordemos que es eh, más por Control, más para dejar tranquilo a la familia, los jugadores, el cuerpo técnico, que por Otra cosa